Ahora que se cumplen los primeros 100 días de que el programa Todos Somos Juárez se puso en marcha, la percepción de los diferentes sectores de la población en cuanto a los avances es controversial. Sin embargo, nosotros que estamos centrados en cuáles son los programas, qué es lo que se está haciendo, los porcentajes que van presentando cada una de las autoridades, pues nos damos cuenta que sí hay avances, pocos si tú lo quieres, pero hay avances. Pero para saber qué dice el ciudadano común salimos a la calle y pudimos apreciar que para ellos la realidad es otra. Pues no, no hemos visto ningún cambio para nada, al contrario, estamos más peor que antes. Pues yo no he visto nada, nada más que sigue igual y de hecho sigue subiendo más la violencia, es lo que puedo decir. La seguridad pública se ha convertido en el talón de Aquiles del plan de recuperación, y es que mientras la violencia y la inseguridad no disminuyan, la percepción de la población es que no se está haciendo nada, aunque en rubros como la salud, la educación y la cultura sí se esté avanzando. En días nos va a servir apenas como para ir estructurando, para ir poniendo los cimientos, para implementar algunas actividades que vengan a beneficiar a toda la ciudad de Juárez. Todos Somos Juárez se puso en marcha el pasado 17 de febrero por el presidente Felipe Calderón, y está compuesta por 160 acciones para atender la problemática de criminalidad que enfrenta Ciudad Juárez, con enfoque social y de desarrollo humano.